No es suficiente para dormir Porque siempre quiero ser ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú te crees que esto es muy normal Acostumbrándome tanto al amor Que no lo crees Yo nunca he estado así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Jugar las ilusiones Y vagabundas que se dejan Enganchar y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y te enredas por las noches Y en historias que nunca tienes Y en el cine te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho yo Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Cómo evitar que se fichure en mí Acostumbrándome tanto al amor Que no lo crees Yo nunca he estado así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Enganchar y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y te enredas por las noches En historias que nunca tienes Y en el cine te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho yo Y esto es para vos ¡Maya! ¡Gracias!